Muy buenas chavales, vamos a ver, que levante la mano a quien no se le ha fastidiado alguna vez un disco duro, se le ha estropeado el móvil o alguna catástrofe de estas y se ha quedado sin las fotos, ha perdido fotos o vídeos caseros. Bien, seguro que alguien ha levantado la mano. Bueno, pues si no queréis que os vuelva a pasar, atentos a este videotutorial. Bien, antes de empezar, deciros que si tenéis un dispositivo Android, lo más probable es que ya venga preinstalada la aplicación. En caso contrario, os vais a la Play Store, ponéis Google Fotos, buscar y esta es la del molinillo. Le daríais a instalar, esperaríais a que acabara, se instalaría y listo. Una vez instalado, abrimos la aplicación, le damos permiso para que acceda a las imágenes. Bien, acto seguido se nos abrirá esta ventanita con las opciones por defecto, que suelen ser las buenas, pero bueno, vamos a comprobarlo, le damos a cambiar ajustes. Y aquí lo tenemos. Tenemos dos tipos de calidades, alta calidad, que es la que os recomiendo, u original. En original, el espacio no es ilimitado. En mi caso me quedarían 14 GB, que es mucho, pero con el tiempo se agotaría. Entonces, alta calidad, que es lo que os recomiendo yo. Los límites son 12 megapíxeles y 1080p en vídeos. Más que suficiente. Bien, si lo instaláis en el móvil, os aparecerá una opción a mayores aquí abajo, que preguntará si queréis sincronizar con datos móviles. Entonces, os recomiendo que la dejéis desactivada, ¿vale? Así nos consumirá datos móviles y se sincronizará solo cuando estéis conectados por wifi. Le damos a guardar, le damos a listo y ya está. A partir de aquí se nos subirán las fotos a la nube, a nuestra cuenta de Google, cada vez que estemos conectados por wifi. Y tendremos siempre una copia de seguridad de nuestras fotos y vídeos en la nube. Bien, esto que hemos hecho es desde dispositivos móviles, ya sea tabletas, móviles, lo que sea. Pero ¿y si queremos hacerlo desde el ordenador? Pues desde el PC es muy sencillo también. Ahora os enseño cómo. Bien, desde el PC también es súper sencillo. Abrimos el navegador de internet que tengamos, en mi caso es Google Chrome, pero podría ser Internet Explorer, Safari, etc. Y escribimos esta dirección, fotos con ph.google.com. Le damos a Enter y ya está. En caso de que no nos acordemos de la dirección, podemos poner simplemente en Google, Google Fotos. Y el primer resultado que nos sale, ese es. Entonces, si no estamos logueados, tendremos que loguearnos. Le damos a ir a Google Fotos. Escribimos el usuario. Siguiente. La contraseña. Siguiente. Y ya estamos dentro de Google Fotos. Si os fijáis, tiene una apariencia muy similar a la de dispositivos móviles. Entonces, ¿ahora cómo hacemos para subir archivos? Pues simplemente aquí en Subir. Se nos abre el explorador de archivos. Vamos a la carpeta que nos interesa. Simplemente seleccionar los archivos que queremos. Y darle a Abrir. Y automáticamente ya se nos están subiendo. Una vez que termine, nos pregunta si queremos añadirlo a un álbum o incluso compartir el álbum. Si queremos, podemos darle a Añadir a un álbum o simplemente cerramos esto. Y ya estarían subidas. Lo ideal es organizarlo en álbums para verlo por fechas, etc. Pero bueno, eso ya depende de lo organizados que seamos. Seguro que muchos de vosotros pensaréis que es un tutorial chorra. Y lo es. Sin lugar a dudas, lo es. Pero sorprendería la cantidad de amigos que tengo que han perdido fotos por no tener instalado alguna aplicación para hacer copia de seguridad o similar. Pensando en esos amigos, me he decidido a hacer este tutorial. Pero esto no es más que el principio. Google Fotos tiene muchísimos trucos y utilidades muy interesantes. Y poco a poco, tutorial tras tutorial, os los iré mostrando. Espero que os haya sido de utilidad el tutorial. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like.